¿Qué pasa mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Y bueno, para toda mi raza tengo una información que yo creo que va a ser un tanto muy importante Me voy a saltar la presentación para el final ya que este video va a ser muy breve Pero es importante tenerlos informados, tengan mucho cuidado con las compras que estén realizando de manera física para The Last of Us Ya que en sitios oficiales se ha anunciado que Amazon ha estado retrasando la entrega del producto Para las personas que lo hayan adquirido a través de su plataforma en especial Pues bueno, en España se ha estado mencionando que está teniendo problemas la entrega de The Last of Us Y es que se está circulando en la red que han recibido un correo electrónico toda la banda que adquirió el juego en Amazon en España Diciéndoles que la entrega pues prevista es para el 24 de junio Es decir, casi una semana después del lanzamiento oficial programado para el día 19 La edición especial de The Last of Us Parte 2 fue una de las primeras en anunciarse Y es que, además del juego, incluía un libro de arte Pero parece que no será la única edición que va a sufrir un pequeño retraso En Twitter, muchos usuarios que reservaron la edición exclusiva de Amazon de The Last of Us Parte 2 Que incluye el Steelbook Ha recibido el mail avisando el retraso En algunos casos hasta el 25 de junio Amazon España no ha dado ningún tipo de detalles sobre los motivos de este retraso Pues la fecha de lanzamiento sigue siendo para el 19 de junio El cambio en las fechas de entrega también se puede apreciar en la ficha del juego Desde la sección de mis pedidos si lo tenemos reservado Es todas estas imágenes que estás viendo desde que empezamos a contarte toda esta información Así que este es un llamado de atención para toda mi raza Que nos está siguiendo también en Europa Pero también en Latinoamérica Tengan la certeza de que antes de adquirir el juego Si es que no lo han hecho Mejor, si quieren ir a la tienda de su preferencia El día de su lanzamiento para ver si lo pueden encontrar adelante No hay ningún problema Pero para aquellos que queremos disfrutar del juego Los vuelvo a repetir Yo creo que la mejor manera es adquirirlo de forma digital A continuación estás viendo esta imagen La cual pues bueno, está previsto que el día de hoy Empiece la descarga automática para The Last of Us Parte 2 Así que pues bueno, a estar liberando espacio Para poder tener de una vez instalado el juego Yo creo que pues bueno, dicen que hombre precavido vale por dos Entonces pues bueno, vamos a aplicarlo de esa manera Hay que tener muchísimo cuidado para evitar llevarnos una pues sorpresa Me gustaría aprovechar este espacio para que pues toda mi banda de Latinoamérica Ya saben, la banda de Argentina, de Chile, de Perú, Venezuela, Colombia La banda de México Me diga si está teniendo los mismos problemas Si no ha tenido algún atraso Y si es así para bueno, hacer una información completa Y pues prevenir para toda nuestra banda Que apenas vaya a querer adquirir el juego No lo vaya a comprar de manera pues física Esperando que llegue el mismo 19 o el día 18 Y que se lleve la sorpresa de que les puede llegar una semana después O sea, eso va a ser un problema muy grande Es importante mencionar que pues bueno Esto no va a ser un problema de Naughty Dog No va a ser un problema de Sony Es un problema de la cadena de distribución Y pues obviamente pues todos los pros que pueda tener Las, las, bueno Lo que son el tema de fronteras Lo que es el tema de comercio Lo que es el tema de transporte Hay muchos factores que están en cuenta Así que pues bueno Hay que tenerlos nosotros también en consideración Para no llevarnos una pues mala experiencia Porque pues bueno Dicen por ahí que el que manda El que paga manda Y pues bueno Si ya invertiste tu banda esperando que el juego te llegara para el 18 Pues te puedes llevar la triste sorpresa De que no, no te llegue ese día Así que muy atentos a esta información Por favor Este video es un video preventivo Y pues bueno Lamentablemente también Correctivo, informativo Para aquellos que ya adquirieron el juego Que estén muy atentos De que les pueda llegar en tiempo y forma Cuando yo partir de acá me despido Esperando que esté muy cool No voy a hacer la presentación Ya que bueno Este video es rápido Este video es corto Si quieres suscribirte al canal Si llegaste de mera coincidiana Te invito a que lo hagas Forma parte de Iron Force Y pues bueno Estate atento de todos los videos Tutoriales y gameplays todos los días Si este video fue de tu agrado Y si te gustó Me apoyas demasiado con tu like Pero lo que más me interesa en este momento Es realizar un expediente De que en Latinoamérica No está sucediendo estos mismos problemas De verdad Les agradecería yo muchísimo Que me apoyen con esa información Para que tengamos un respaldo Y que este video sirva en los comentarios Para que pues bueno La banda pueda tomar Una mejor decisión Yo soy de los que De verdad Comprenlo de manera digital Es la mejor opción Es la mejor manera Es lo más seguro Y así no van a tener ningún problema Yo me despido Esperando que esté muy cool Te dejo estos tres videos Que estoy seguro Que te van a encantar Me despido Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!